La información más importante de este día está en Telepaís. Titulares Muere atropellada. Una trabajadora de la Alcaldía del Alto fue atropellada por una aplanadora cuando asfaltaba en una calle. Dejó a dos niños en la orfandad. Menores en estado de ebriedad. La policía interviene en un bar clandestino en el Alto y hallan a 15 jóvenes consumiendo bebidas alcohólicas. Fueron trasladados a la Defensoría. Joven desaparecido. La policía realizó el rastrillaje en el río Alpacoma. Buscan el cuerpo de Juan Quispe, un muchacho que habría sido asesinado en enero. Niños abandonados. En el último mes se duplicaron las cifras en el Alto. Mujeres dejan a sus recién nacidos en el hospital. Los hombres lo hacen desde la gestación. Muestra de superación. Jorge Quenallata es un hombre invidente que pese a esa limitación se dedica a arreglar bicicletas en el Alto. Conozca su historia. Intervención a derechos reales. La Comisión de Consejo de la Magistratura recaba documentos de supuestas irregularidades. Piden a la gente denunciar hechos ilegales. Jubilados en emergencia. Piden un bono de 3 mil bolivianos. Y el incremento para la renta de dignidad. No descartan radicalizar sus medidas de presión. Canciller interpelado. La mayoría de la Asamblea da su voto de confianza a Diego París. Sobre las gestiones y gastos realizados durante la demanda marítima. Panorama internacional. Detención de Julian Assange. Leroy Moreno celebra que se le haya quitado el asilo. Mientras tanto su abogada trata de evitar su detención. En deportes. Fútbol boliviano. Este viernes arranca la fecha 17. Bolívar y Nacional Potosí confirmaron a sus titulares. Juegan una final adelantada en la Villa Imperial.